Hola Capricornio, bienvenido a este canal Arte del Tarot y bueno pues que bueno que te encuentras acá este es un video en el que vamos a explorar las energías que se te van a estar presentando en el mes de julio y pues muchísimas gracias a todos los que están viendo este video este es un canal en el que yo suelo subir más que nada interactivos pero bueno, empezaré a subir por mes las tiradas mensuales para cada signo. Capricornio, eres un signo regido por Saturno que es un planeta considerado maléfico y bueno pues eres un signo de tierra eres un signo práctico, toda tu inteligencia todos tus proyectos van encaminados hacia lo práctico, hacia lo que podemos ver hacia lo que podemos tocar y al ser cardinal eres quien inicia proyectos y proyectos duraderos porque bueno, Saturno es un planeta que de repente está mal entendido porque algunos dicen que es un planeta maléfico y demás, de ahí que muchos digan que Capricornio de repente no tiene sentimientos pero claro que tiene Capricornio y todos los signos no somos solamente un signo, somos muchos y además todos los signos de tierra son sensibles el asunto acá es que Capricornio es un signo de bueno, Saturno es un planeta de pruebas es un planeta que suele probar a las personas es el gran, 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 gran maestro de todos los planetas que tenemos ¿por qué? porque sobre todo te prueba con el tiempo cada 28 años, cada 28, 29 años Saturno le da la vuelta entonces a tu carta a tu carta natal y cuando Saturno aparece en nuestras vidas empiezan las pruebas las cosas cambian, las cosas se terminan algo nace, algo muere Saturno es duro de repente pero porque quiere que aprendas quiere que aprendas y quiere que hagas las cosas bien Saturno es aquel que dice vamos a hacer las cosas con paciencia pero las vamos a hacer correctamente porque es la única forma en la que van a perdurar ¿han visto esas cabras que se trepan la montaña? que llegan hasta la cima de la montaña ¿qué es lo que hace que una cabra quiera subir hasta la cima de la montaña? o sea, vean esa imagen de Capricornio voy a ver si la pongo en la portada del video pero eso es Capricornio aquel que trabaja aquel que lucha aquel que se esfuerza porque sabe que quiere llegar a la cima ¿por qué? porque tiene bien plantado un objetivo una meta algunos Capricornios descentrados se enfocan tanto en la meta que dejan de lado algunas cosas de la vida de la vida emocional por ejemplo entre otras cosas pero cada signo le aporta algo al zodíaco y creo que Capricornio viene a aportar muchísimas cosas muchísimas y como casi siempre todos los signos de repente son muy mal entendidos bien, vamos a empezar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿por qué? Bueno, Capricornio, pues este es un mes para tomar decisiones. Este es un mes para tomar decisiones. Pueden ser de pareja, cambios de residencia, cambios, ¿no? Cambios, cambios. ¿Qué voy a decidir? ¿Qué voy a hacer? Este es un mes en el que las personas te van a notar un poquito confundido, como que todavía no tienes esa dirección que te dice hacia dónde, ¿no? Para poder emprender este camino como le encanta a Capricornio, ¿no? Estoy aquí, pero voy a llegar allá. Y ahorita veo que te está faltando esa dirección. ¿Por qué? Porque todavía te niegas a tomar esa decisión. Creo que Julio es un mes en el que lo harás. Vas a tomar esta decisión y, bueno, vamos a ver tus demás casas zodiacales. Cabe aclarar que hago lecturas generales. Me voy casa por casa. Trato de hacerlo de forma rápida, de forma breve. Pero es una lectura muy, muy, muy general. No me enfoco en el amor, en el trabajo, ni en nada de esto, ¿no? Son varios aspectos de la vida que yo veo, analizo con las cartas. Y, bueno, entonces continúo. La carta de la muerte la tienes en la casa 2. Y la casa 2 nos habla de repente de nuestras finanzas, de nuestros valores. Y creo, Capricornio, que este es un mes en el que estás teniendo muchos cambios, ¿no? Tal vez alguna asociación, tal vez algún proyecto que te generaba ingresos, este, por terminar. Pero sí veo grandes cambios a nivel económico para ti, Capricornio. Puede ser alguna prueba dura que estás viviendo, pero creo que está marcada por un nuevo comienzo, ¿no? Por nuevos proyectos, por nuevas formas de obtener ingresos, por ejemplo. Pero sí creo que sobre todo cambios transformadores. Casa 3, hermanos, vecinos, primos, amigos de escuela. Creo que veo cosas muy favorables en ese sentido. Te empiezas a llevar mejor con tus hermanos, si es que tienes, con tus primos, con amigos muy cercanos, con vecinos. Probabilidades de que conozcas a una persona nueva cerca de tu casa, cerca de donde vives, algún vecino nuevo, alguna vecina. Hay probabilidades, ¿eh? Y también vas a tener mucha creatividad. La estrella en casa 3 me dice que este es un mes en el que si tú no, si tú sales de estos bloqueos que tienes, va a ser un mes muy marcado por la creatividad. Te van a surgir ideas de repente, así que anótalas, regístralas, porque muchas soluciones a tus problemas van a llegar de forma de intuición, así muy rápida. En tu casa 4 tenemos a la sacerdotisa. Tal vez en este momento algunos de ustedes, Capricornio, estén viendo a su mamá o a su papá como una persona medio distante. Algunos de ustedes sienten que no les están diciendo toda la historia completa de algo y creo que es un mes en el que ustedes van a estar como observando, observando mamá, observando a papá, observando a sus hijos, ¿no? Porque también pueden ser los hijos. ¿Y por qué observando? Porque sienten que hay algo que no les están diciendo. Está muy marcado el mes de julio en ese sentido. Ahora, en la casa 5, creo que van a salir, van a estar conociendo personas, no van a querer. Muchos de ustedes no quieren un compromiso en este momento. O dicen que lo quieren, pero en realidad lo que quieren es ser libres, divertirse, ir aquí, ir allá. Algunos de ustedes quieren viajar, ¿no? Quieren irse a vivir a otro lugar, quieren empezar de nuevo. Veo que muchos de ustedes quisieran poder empezar desde cero. Casa 6, casa de donde tú prestas servicios, ¿no? Y puede ser lugar de trabajo, puede ser tu propio hogar, prácticas, servicio social, cosas así. Y creo que es un mes en el que vas a estar pensando muchísimo en tu rumbo profesional, ¿no? En donde tú estás trabajando, te vas a sentir solo, te vas a sentir sola, aislado, aislada. Es un mes de pensar muchísimo en cómo está tu situación con tus compañeros. Es un mes en el que a lo mejor te sientas un poco débil, con dolores de cabeza, dolores de huesos, puede ser también. Es una carta que nos invita a revisarnos, ¿no? A ir al doctor si sientes un malestar también. También a buscar respuestas, a buscar respuestas. En la casa 7, que es la casa de la pareja, de la pareja oficial, ¿no? La pareja formal de los socios, de negocios y cosas así, de los enemigos declarados. Enemigos declarados, como por ejemplo, esa persona que sabes que no le agradas, ¿no? Para nada. Y que tú sabes que esa persona o ha llegado a decir, no sé, que te va a hacer la vida imposible o cosas así, pues esta carta, ¿no? Entonces, en cuanto a pareja. En cuanto a pareja, las cosas están estancadas este mes, Capricornio. ¿Por qué? Porque me aparece la carta del colgado. Entonces, están estancadas las cosas porque yo veo que todavía en pareja no logran ponerse de acuerdo. No saben cómo resolver el problema que tienen. Entonces, en lugar de tomar una decisión, me divorcio o me quedo o qué hago, mejor detengo las cosas. Ahorita no voy a tomar ninguna decisión. ¿Por qué? Porque no sé cómo resolverlo. Entonces, están en una fase así de este tipo. No toman ninguna decisión, entonces las cosas no se resuelven y las cosas no avanzan. O sea, no hay cambios. Todo sigue igual. También esta carta me habla de que pueden estar haciendo un sacrificio con la pareja, ¿no? Algunos de ustedes deciden quedarse en la situación o en lo que sea que estén viviendo porque es un sacrificio por pareja, por hijos, no lo sé, pero aquí también puedo ver un poquito de eso. En cuanto a las sociedades, por ejemplo, tu socio, con quien invertiste, tienes un negocio, no lo sé. Las cosas también las veo detenidas en ese sentido. No veo mucho avance. Y en cuanto a los enemigos, creo que tienen ustedes a alguien que tiene ya mucho tiempo este coraje contra ustedes. Entonces, no sé, alguien que yo veo que ya desde hace años está como obsesionado con ustedes, obsesionada con ustedes, no logra esta persona avanzar tampoco y nada más los está observando a ver qué hacen, ¿no? Es un poquito así lo que veo. Y no hay cambio en eso este mes. En tu casa 8, creo que hay reconciliaciones y hay perdones y hay caminos que se abren. Yo no sé por qué, pero me da la impresión de que algunos de ustedes se van a enterar de algo familiar. Y la primera reacción es, bueno, sí, está bien, te disculpo, te perdono, no pasa nada. Pero, pero a nivel interior, yo creo que se quedan molestos, ¿no? Con esto que saben, con esto que descubren. La casa 9, que es la casa de los viajes y los estudios superiores, algunos de ustedes están confundidos. ¿Habré elegido la carrera correcta? ¿Debería estudiar una maestría, un posgrado? ¿Debería dedicarme a lo que me estoy dedicando? ¿Debería de viajar o no? ¿Me quedo aquí? ¿Me cambio de residencia o no? Este tipo de cosas. Y yo creo que es un mes en el que las cosas siguen un poco igual, ¿no? Como que sigue esta confusión, incluso sigue una tristeza. Aquí tal vez algunos de ustedes extrañan a una persona que vive fuera, a alguien que tienen lejos. Y hay un extrañar y un soñar a esta persona, hay un sufrir por esta persona. Pero creo que las cosas se van a ir resolviendo para ustedes, Capricornio, poco a poco. La siguiente carta es la carta del juicio. Y esta carta me indica que han estado teniendo problemas en lo profesional. Y si trabajan en casa, ha habido algunos problemas en casa. Algunos tienen que ver con dinero. Porque como ha habido cambios, pues la pérdida de estabilidad económica o el no sentir esa estabilidad en este momento los estresa muchísimo. Y yo creo que esto ha sido parte de una prueba que han estado viviendo. Y yo veo que esto se va a solucionar. La carta del juicio me indica que si ustedes superan esta prueba que les está poniendo la vida con honestidad, con verdad, etcétera, la prueba será superada y viene para ustedes una gran recompensa. Ahora, en la casa 11, yo veo que ustedes se reconectan con alguna amistad con la que a lo mejor hace tiempo ya no hablaban. Una persona con la que vuelven a hablar, que les da tranquilidad, que les da serenidad, los veo platicando mucho con alguien así. Hablando y hablando y hablando horas. Y como que logran salir de esta soledad en la que se sienten, de esta distancia en la que están a Capricornio, de repente le cuesta trabajo, ¿no? Porque como que se desespera con facilidad de las personas. Pero sí los veo apoyándose mucho en una amistad. En su casa 12 tenemos la carta del diablo. Y bueno, pues, la carta del diablo en casa 12, creo que hay una persona, porque la casa 12 es enemigos ocultos, enemigos ocultos es, puede ser un familiar, un amigo, un vecino, alguien que nunca te imaginarías, pero que no le agradas y que es tu enemigo. Entonces, creo que hay alguien por ahí que está muy molesto con ustedes. No sé por qué, nada más veo a una persona molesta, una persona enojada, una persona que está frustrada, que siente agresividad y que se quiere vengar, vengar de ustedes. Ahora, no sé si algunos Capricornio cayeron en alguna infidelidad, porque también puede ser que, aquí yo veo posibilidades de infidelidad, reconciliación, las cosas detenidas con la pareja, pero bueno, lo veo así, cambios, ¿no?, económicos, secretos que salen a la luz, tristeza por el pasado. Voy a sacarles más cartas. Voy a sacarles más cartas. Sí, listo. Sí. natürlich. Sí. Sí. Algunos de ustedes tienen que decidirse por una persona Aquí yo veo que probablemente los problemas económicos que están viviendo Que pueden llegar a tener Van a superarse La justicia va a estar a favor de ustedes Algunos tienen un problema legal en el que hay involucrado dinero Y esta carta me dice que a pesar de que sientas que no se está moviendo este proceso Las cosas sí están avanzando y se va a hacer justicia al final Creo que también si en algún momento llegaste a tener problemas con algún vecino Con alguna persona cercana, estas cosas se resuelven Te veo tomando distancia de tu familia Como que en el fondo yo siento que muchos capricornios que me están viendo Quieren tomar una cierta distancia de papá, de mamá O de la casa materna donde vivían Como que quieren tomar una distancia Yo veo que es un periodo Hay un poquito de inestabilidad O como que vivieron una cierta periodo de inmadurez Y ahorita dicen, no, a ver, ya Tienes que ser maduro, tienes que madurar Tienes que pensar bien Que es lo que quieres A dónde vas Etcétera Para los que están trabajando fuera de casa Veo problemas con una mujer A cuestión pareja Yo siento que algunos de ustedes se sienten derrotados Que sienten que ya se ha perdido la relación que tenían Se sienten cansados Se comparan A lo mejor hubo una infidelidad aquí Se comparan con la otra persona El autoestima en este momento no lo veo muy alto Muy elevado para ustedes Y siento que es mucho dolor el que se guardan El que no expresan El que no dicen Sobre todo por esta pérdida Yo siento que ustedes sienten que están perdiendo a su pareja O alguno de ustedes Creo que también puede ser que Hubo alguna persona chismosa En algunos casos Es una tirada general Dentro de la familia Y creo que esto se va a llegar a perdonar Pero no se perdona del todo Porque yo veo que sigue habiendo molestia Algunos están planeando un viaje O reencontrarse O encontrarse con una persona que vive fuera Y ahorita lo están planeando Si siguen así Este encuentro se va a dar Algunos de ustedes están considerando Cambiarse de trabajo Poner otro tipo de negocio Emprender una cosa nueva Creo que ustedes están entrando Algunos en comunicación Con alguna amistad que dejaron hace mucho tiempo Y creo que hay alguien aquí Que se siente molesto contigo Porque cree que no le has dado Lo que le corresponde Aquí tal vez hay un problema legal de dinero Algunos capricornios A lo mejor les han pedido dinero Y no se los han querido devolver Pero aquí yo veo que hay una persona Que se aprovecha de la otra Carta oracular Carta oracular para ustedes Esta carta me dice que Ustedes Pueden brillar Pueden brillar Y lo harán en cualquier lugar Y en cualquier sitio Porque no importa lo oscuro que esté La luz está dentro de ustedes Y cuando ustedes son conscientes De esa luz interna que tienen Brillan Brillan donde sea que ustedes estén Y bueno pues esa es la carta oracular Para Capricornio Muchísimas gracias a todos los que están acá De nuevo repito Gracias a todos los que se suscriben Dejan un like Un comentario Simplemente están acá para ver este video Muchísimas gracias a todos ustedes Y muchísima luz para todos